El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias. Otra vez Pakistán, otra vez la tragedia. Más de 300 muertos tras terremoto. La cifra de muertos tras el terremoto de 7.7 grados Richter que sacudió la provincia suroeste de Baluchistán en la frontera con Irán se elevó a más de 300, informaron autoridades locales. Tan fuerte estuvo que se creó una isla de 200 metros en la costa sur de Pakistán. Y es que no solamente es la fuerza de la sacudida, sino también la vulnerabilidad de la pobreza. En otras latitudes en Kenia, Al-Shabaab revira y revela en medio del luto. La milicia islámica somalí Al-Shabaab ha revelado este día que murieron 137 rehenes en la violenta toma del lujoso centro comercial Westgate en la capital Nairobi. Acusó además al presidente keniano Uhuru Kenyatta del baño de sangre y de usar armas químicas y misiles para sepultar las pruebas. Arranca hoy, tres días de luto por esta terrible tragedia, hija del odio y el radicalismo. Y en la ONU, en Nueva York, inicia acercamiento Estados Unidos-Irán. La 68 Asamblea General de la ONU ha servido como marco para dar los primeros pasos para una negociación nuclear entre Estados Unidos e Irán. El presidente Barack Obama tendió la mano en su discurso al flamante presidente iraní Hassan Rouhani sin dejar de aclarar que los gestos de buena voluntad deben de venir acompañados de acciones concretas y verificables. Y en Brasil, Brasil da un manotazo en la mesa en la ONU. La presidente brasileña Dilma Rousseff denunció programas de espionaje contra su país a través del ciberespacio por Estados Unidos. Urgió a la comunidad internacional a regular, como debe de ser, dijo, a nivel global el Internet. La mandataria suspendió una reciente reunión bilateral con el presidente Barack Obama en protesta por el espionaje cibernético revelado por el exanalista de la NCAA Ed Snowden. Mientras tanto, en nuestro país, en México, homenajean a los federales caídos en el helicóptero Black Hawk de la Policía Federal en labores de rescate en la Sierra de Guerrero. Mientras tanto, en la capital del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decide quedarse en el Distrito Federal y bloquea reforma en otra marcha, hacia Los Pinos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.blureport.com.mx El Reborn El mundo desde México